se escapa la estabilidad en las temperaturas si llega el frío a la vega baja precisamente de esta nueva situación hablamos muy bien acompañados con rubén torregrosa rubén del proyecto más muy buenas tardes y bueno encantado de estar una vez más con vosotros porque no te veía no hablaba contigo personalmente y bueno feliz año a todos vosotros a todos los espectadores eso te iba a decir lo más importante feliz año que no te lo había dicho antes rubén qué tal las vacaciones como se han planteado bueno yo creo que al final como todos hemos estado unos días enfermos o con cobi o con actividades con mucho frío en algunos momentos pero bien hemos descansado bueno me alegro mucho rubén hablabas justamente no de ese tiempo parece que la estabilidad había sido la principal protagonista no a grandes rasgos en estas navidades pero si bien es cierto que bueno llega el frío no a esta comarca de la vega baja bajar esas temperaturas y al final yo creo que los más madrugadores parece que lo estamos notando ya y durante las vacaciones hemos tenido días realmente fríos algunos días incluso o mínimas cercanas a los 0 grados y bueno los últimos días hemos dado como subir un pelín las temperaturas en unos 10 los que hemos tenido más de nubosidad también algo de lluvias también el viento que ha hecho que la sensación térmica haya sido más baja pero bueno desde hoy hasta mañana o prácticamente pues tenemos temperaturas también bastante frescas y sobre todo las mínimas se espera que bajen un poco más de cara a los próximos días y tengamos mínimas ya en torno de los 5 grados en zona del interior y en torno a los 8 9 en zonas de la costa así que seguimos con esta situación de tiempo estable a partir de ahora y con temperaturas que van a ser más o menos las propias de la época del año en la que estamos bueno 5 grados que se dice pronto y que además estamos viendo también en esas imágenes en la pantalla esos chubascos débiles algunos de ellos no los que han caído en esta en esta madrugada aunque bueno tenemos que resaltar también que la acumulación de agua no ha sido muy notable en la comarca no ha sido mucho pero bueno yo creo que viendo la situación que arrastramos desde hace varias semanas incluso meses pues bueno está bien nos conformamos de momento con eso hemos tenido registros esta pasada madrugada que bueno ni siquiera llegado a un litro por metro cuadrado pero la noche anterior si tuvimos alguna lluvia más destacables en la comarca aún así pues balones entre 5 y 10 litros por metro cuadrado que como digo no es mucho pero menos menos en nada y la situación que estamos viviendo pues algo es algo no en los próximos días parece que las lluvias ya no van a volver vamos a ver hasta actuando y seguimos por esta situación de lluvias muy escasas enero pues aún queda todavía mucho mes de enero pero las previsiones no son nada nada las hueñas para los próximos días eso justamente es lo que te quería lo que te quería preguntar rubén porque bueno por el momento estamos con la mirada puesta en el cielo por si nos toca sacar los paraguas hablabas de los próximos días que apenas se prevén lluvias pero el mes de enero no sé si hay algún tipo de predicción de previsión que manejes no en tanto las a la cantidad de precipitaciones que puedan caer aquí en la comarca pues es difícil hacer un pronóstico a tan largo plazo para abarcar todo el mes de enero pero la semana que viene políticamente de nuevo se nos echa el anticiclón encima y bueno a veces le cuesta mucho irse así que la semana que viene es una semana de tiempo estable con muy baja probabilidad de lluvias y bueno los pronósticos como digo no son fiables a más de unas semanas pierde muchísima probabilidad pero bueno la tendencia no es buena si nos gusta ver llover si nos gusta el sol y las temperaturas suaves parece que se van a imponer durante los próximos días pero las precipitaciones parece que de momento la semana que viene no va a llegar y lo más probable ahora mismo es que lo que resta del mes de enero por la situación se mantenga así bueno por el momento nos toca nos toca esperar rubén además de las lluvias no de las precipitaciones cuál va a ser la situación actual no en cuanto a las a las temperaturas y a los cielos que predominantemente últimamente están están bastante acaparados por las nubes no cuáles van a ser esas previsiones de cara especialmente ahora el fin de semana pues en los próximos días vamos a ir viendo menos nubes se van a abrir más claros y eso lo que va a propiciar es que sobre todas las temperaturas mínimas bajen tanto el viernes como el sábado tendremos temperaturas frescas como he comentado antes en zonas de interior bajar de los 5 grados en zona de costa quedarse en torno a los 6 7 8 grados ambiente fresco en las primeras horas del día pero también se mantiene el ambiente fresco a mediodía aunque tengamos grandes ratos de sol le va a costar mucho subir la temperatura estos días hoy por ejemplo nos estamos quedando en torno a los 15 grados en muchos puntos de la comarca de temperatura máxima no estamos acostumbrados últimamente a hablar de más de 20 grados y de cara al fin de semana esperamos que sábado se mantenga esta situación así que no cambien mucho las temperaturas pero el domingo experimentaremos una subida muy notable de las temperaturas especialmente de las máximas y hoy como digo no estamos quedando en torno a los 15 16 grados es posible que el domingo estemos hablando de máximas de 22 a 24 grados en muchos puntos de la comarca especialmente las temperaturas más altas en zonas del interior una situación que se mantendría también la semana que viene así que recuperamos a partir del domingo los 20 grados lo superaremos al mediodía y también aunque van a subir menos las temperaturas mínimas sube ligeramente con respecto a los últimos días así que por delante un par de días todavía frescos pero luego ambiente mucho más suave bueno temperaturas como las que estabas citando no para para el próximo domingo temperaturas atípicas para el mes en el que estamos si son temperaturas muy atípicas las que estamos teniendo estos días están lo que corresponde a la época del año incluso ligeramente por debajo cuando si hagamos si vemos los valores medios no para esta zona lo que vamos a tener la semana que viene son valores muy por encima de lo que sean habituales es cierto que el mes de enero suele ser un mes en el que suele predominar el tiempo estable no suele ser un mes muy muy inestable pero las temperaturas que vamos a tener van a ser muy elevadas y yo diría lo peor es que van a ser durante varios días si fuera un episodio puntual de algún día debido a algo más de viento de poniente o alguna entrada de aire cálido pero es que esta situación parece que se va a prolongar durante gran parte de la semana que viene bueno pues con esa con esta información nos quedamos y por supuesto se la trasladamos a todo el mundo que nos esté viendo a través de telfi tv por supuesto también a través de las redes sociales y como siempre les decimos rubén que pueden acceder a esas redes a ese facebook e instagram no del proyecto mastral torre vieja para estar para estar informado en todo momento rubén nos vemos en unos días el próximo jueves muy bien la semana que viene nos vemos que pases una feliz semana un abrazo que vaya bien el fin de y vosotros quedaos ahí porque seguimos avanzando más previsiones y y y y y y